¿Qué es Iberia Express? Pues está muy relacionada fundamentalmente con lo que es la gestión de las relaciones laborales, fundamentalmente de tripulantes técnicos, pilotos, tripulantes no técnicos, TCP y el personal de oficina. A lo largo de los años en los que he estado impartiendo este módulo formativo, pues obviamente hemos tenido que ir evolucionando. Yo recuerdo que cuando empecé a impartir este módulo vivíamos épocas de bonanza en las que las áreas de recursos humanos disponían de presupuestos millonarios que permitían fundamentalmente poner en marcha acciones de desarrollo del talento, formación. Trabajamos por lo tanto con grandes capítulos de inversión a partir del 2007. La crisis creo que ha contextualizado de una manera muy diferente la misión o el valor que un departamento de recursos humanos debe y por lo tanto se le exige que aporte a la organización. Y básicamente yo lo que diría es que el cambio está muy relacionado con tangibilizar y ser capaz de materializar en qué medida todas las acciones de recursos humanos realmente tienen un impacto en el bottom line, en la cuenta de resultados. y en qué medida nos incorporamos con más intensidad y de una manera y con un lenguaje totalmente diferente a las reuniones de un comité de dirección en el que lo que se habla es de conseguir los objetivos del negocio, del business plan y en qué medida el área de recursos humanos lo que hace es coadyuvar o utilizar las palancas de que dispone para que la organización en su conjunto pueda conseguir esos indicadores de negocio con los que partimos en principio. Bueno, precisamente en la sesión de esta mañana hemos estado trabajando con algunos alumnos en algunas simulaciones, algunas situaciones reales en las que yo les decía ponte en situación, imagina que tienes que presentar un proyecto a un comité de dirección y que el consejero delegado o el director general te pregunta qué impacto va a tener esa acción en la cuenta de resultados. Básicamente lo que les intentaba hacer ver es que ser capaz de entender los indicadores financieros como son el EBIT o el retorno de la inversión para el accionista puede que hace años no fuera muy relevante para un profesional de recursos humanos pero hoy la realidad nos pone en un contexto en el que si no somos capaces de demostrar que todo lo que hacemos realmente impacta en la consecución de los objetivos del negocio pues realmente no tiene valor. Tanto es así que si muchas de estas acciones no sirven para conseguir estos objetivos pues al final sencillamente no se hacen. Yo entiendo que las competencias de un profesional de recursos humanos en los últimos diez años han cambiado, han evolucionado. No solamente hay que tener un buen nivel de conocimiento o expertí en temas tales como son compensación y beneficios, legislación fiscal, relaciones laborales, sino que también yo creo que un profesional debe desarrollar habilidades numéricas y habilidades relacionadas con todo lo que son los indicadores financieros, de negocio, estratégicos. Es decir, yo creo que el profesional de recursos humanos debe ser cada vez más generalista y capaz de entender mucho mejor al resto de áreas, no solamente la financiera sino también el área de operaciones, porque al final nos hemos convertido en un colaborador necesario que lo que hace es proporcionar a los directores de otras áreas funcionales de herramientas, de técnicas y de acciones que permiten que ellos en sus respectivas áreas puedan en su día a día realmente ir consiguiendo sus objetivos. Por lo tanto yo diría que ha de ser generalista con una visión estratégica fundamentalmente y con capacidad para ser muy flexible y sobre todo para entender que lo que tiene es que dar un muy buen servicio a su cliente interno, que son los managers y el resto de los empleados, a los que al final hay que hacerles percibir que realmente trabajan en la mejor organización posible.